Veterinaria, todo para tu mascota, ha sido un éxito en Estelí. Para lograr esto, cada persona que elabora dentro de las instalaciones lo hace con pasión. A mí me encanta, en realidad yo mi trabajo no lo siento como que fuera un estrejo venir a trabajar, a mí me gusta lo que hago, me siento súper bien, súper cómodo, no tengo ningún reproche con lo que hago todos los días, me siento cómodo, es mi pasión. Con ocho años de ofrecer sus servicios en esta ciudad y que han entregado una respuesta favorable a sus clientes, el nuevo coronavirus les hizo hacer una pausa que solo duró una semana. Ahora seguimos nuestro manejo con nuestros debidos cuidados, ¿verdad? Tratamos de no hacer hacinamiento, de dar números para que no se nos acumulen las personas y seguimos con horarios normales, atendiendo de 9 a 1 de la tarde y de 2 a 6, ¿verdad? Y los sábados de 9 a 2, igual, ¿verdad? De la misma manera, solo con sus debidos cuidados. Silvio Dyskowski, médico veterinario de todo para tu mascota, da gracias a Dios que no han tenido afectaciones en medio de la emergencia sanitaria. Los servicios pues que nosotros, ¿verdad? El servicio veterinario como tal, ¿verdad? Consultas, vacunas, desparasitantes, baños, corte de pelo y cirugía, ¿verdad? En sí, aparte de eso, pues tenemos todo lo que es el pet show, venta de mascotas, como en el caso de pericos australianos, tortugas, hamster, peces, todos los accesorios para esto, ¿verdad? Y toda la línea de collares y accesorios para los perritos y la mascota. Mima Quienteama, esta veterinaria, está ubicada de Petronique El Carmen, 3 cuadras al este. Cuenta con comedores ambulantes para los perros que no tienen un dueño y que viven en las calles de esta ciudad, donde lo realizan de tres a cuatro veces por semana en alimentación y cada dos veces al año aplican desparasitante y vacunas totalmente gratis en algún barrio o sector de Estelí. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Pedro Leiva.